Fue a través de lo que se denomina patrullaje virtual, tal como lo escuchó, es un operativo que realiza día a día el servicio de busca y encargo de vehículos de Carabineros Prefectura Antofagasta y logró dar con el paradero de una banda dedicada al robo de automóviles en redes sociales se identificó a un individuo que ostenta un armamento de fuego y una serie de otros indicios que tras la detención se logran comprobar, es así que luego de una serie de diligencias se determina que estos individuos se encontraban alojando en un centro y costal en la comuna de Antofagasta hasta donde llegó personal policial especializado faltando pocos minutos para el mediodía de este miércoles. Al ingresar al interior se sorprenden a cinco individuos, se ubica a la persona que portaba en imágenes esta arma de fuego como asimismo a una persona que tenía una orden de detención por secuestro y tres personas más, luego se ubica el vehículo en el cual estos se movilizaban el cual al ser revisado se logra visualizar que en el interior de este se mantenía una pistola con munición real, como asimismo en el interior de las dependencias donde se encontraban estos individuos se encontraron distintas especies utilizadas comúnmente para cometer delitos como asimismo delitos específicos respecto a los robos de vehículos. En las habitaciones y en el vehículo donde se trasladaban se encontró una serie de objetos utilizados para los robos como también un arma de fuego y munición. Se encontró un decodificador de llaves, elemento que es utilizado para dar nuevos códigos de acceso y poder abrir cualquier vehículo, como asimismo algunos taladros y otros elementos como lo señalaba que son para cometer delitos, generando la detención de estas cinco personas. Lo más complejo es que uno de los cinco detenidos presentaba una orden vigente por el delito de secuestro, caso ocurrido en el mes de diciembre del año pasado, sumado a esto un amplio prontuario policial. Este es un delito que en su inicio había investigado personal de OS9, tiene que ver con hechos que ocurrieron el año pasado y en su oportunidad se emitieron informes respecto a la participación de distintas personas. Esto generó una orden de detención que se encontraba pendiente desde el año pasado y hoy día se logra la detención de esta persona, pero los demás antecedentes específicos respecto a su participación son materia de la investigación. Haciendo presente que quien mantenía esta orden de detención por secuestro mantenía más de 70 reincidencias y detenciones anteriores. Arma de fuego, elementos para la comisión del delito de robo de vehículos, cinco detenidos, uno con orden vigente por secuestro. Fue parte de un exitoso patrullaje virtual por parte de Carabineros, Prefectura Antofagasta. Gracias. Gracias.